El diputado Camilo Torres confirmó la sesión descentralizada de la Asamblea del Departamento de Santander el próximo lunes 18 de noviembre en el auditorio de la Universidad Industrial de Santander UIS, sede Barranca Bermeja. En este lunes 18 en el auditorio de la Universidad Industrial de Santander en Barranca Bermeja estará la Asamblea Departamental sesionando de manera descentralizada. El objeto de este debate de control político es efectivamente que la administración departamental, que la gobernación de Santander nos entregue a nosotros la información clara frente a lo que pasa con las obras inconclusas, con los elefantes blancos y con los incumplimientos por parte de los contratistas en las ejecuciones de las obras de responsabilidad de la gobernación de Santander. Ha dicho el diputado barranqueño que el motivo de esta sesión descentralizada tiene que ver con las obras inconclusas del Departamento de Santander en el puerto petrolero. Los diputados de la Asamblea Departamental luchando por Barranca Bermeja generando este control político, pero es importante que ustedes que han hecho denuncias desde redes sociales nos puedan acompañar también a todas las veurías, a los ediles de todas las comunas en Barranca Bermeja, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, la Alcaldía, la Secretaría de Infraestructura. Esto es un tema en el que tenemos que estar absolutamente todos generando las presiones para que la gobernación de Santander le cumpla a Barranca Bermeja. De acuerdo con el corporado, la totalidad de los diputados ha confirmado ya la asistencia a esta convocatoria del próximo lunes.